Este, nosotros llevamos como un costumbre ancestral, esto se trata Huaracanacui. Huaracanacui. Si, desde nuestros intas, nuestros antepasados que hacían como una guerra con huaracas, tiraban piedras, pero minimizando todo eso, ahora hacemos este costumbre de huaraca, tirar en el pie. Este es una fiesta de nuestros ancestros, ayer fuimos a Pampamarca, tiramos huaraca. Hoy día se lleva este costumbre aquí en Huancacupio, yo soy de Pomatamo, tenemos esta realidad que estamos realizando, Huaracanacui. Huaracanacui, se retan entre dos valientes que quieran de alguna manera enfrentarse. Si, dos comparsas, este grupo, cada uno, dos grupos se encuentran en esta plaza principal de Huancacupio. Dos comparsas tiene que ser. Nos tiramos como huaracazo. ¿Cómo saber si es ganador o hay perdedores? Eso no se lleva a cabo. No se lleva. No, porque es un costumbre que el macho, el valiente, entra a tirar huaraca, el que no tira se llora. Qué bueno, gracias. Gracias. Pero para Tono Carrillo Dice que Chacari Es cuna del carnaval Dice que Chacari 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 Chacari Dice que 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 Chacari Santa Rosa Dice que Chacari 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 Chacari Dice que 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 Chacari Chacari Dice que Chacari Dice que Chacari Chacari Pues que Chacari Dice que Chacari Chacari Vamos a ver Listo ¿Quiénes Chacari Chacari Ah, eso sí, eso si salió ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! ¡Ah, no le dio, no le dio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa Rosa con Huacaña que se está dando el reto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eso, ¡qué bonito! ¿Son de...? Ercomarca ¿Ah? ¿Ustedes son de...? ¿Son de...? Antapite Antapite con Ercomarca Antapite con Ercomarca Chau. 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 No, no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.